Vecina Que en la tienda ya no fían, porque va grande la cuenta Vecina, ¿cómo le va? Manda decir mi mamá Que si nos puede prestar un pocillito de manteca Que amanecimos sin plata, que en la tienda ya no fían Porque va grande la cuenta Que por más tardar mañana, si Diosito nos la presta Baja un carro platanero, unas dos pachas vendemos Así alguito se solventa, que nos perdone el pereque Y se vista de paciencia, y que mi Dios se lo pague Que ahí vamos a mano vuelta Para cantarle a mi madre, yo no utilizo más letras Que las que se necesitan, para escribirle a la humildad Que mi madre representa, su amor y su sacrificio Su lucha, su fortaleza, virtudes para el levante De tres machos y una hembra Música Gracias madrecita buena, nunca me acosté sin cena Tú decías que en tripa llena, vive el corazón contento Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo Si es que no lo siento Gracias madrecita buena, nunca me acosté sin cena Tú decías que en tripa llena, tú decías que en tripa llena Vive el corazón contento Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo Si es que no lo siento Si hubiese alguna manera de retroceder el tiempo Madre y si tú me mandaras de nuevo a que nos prestaran algo Para el alimento, te lo juro madre mía Preciso en este momento, me veo corriendo descalzo Sin camisa contra el viento Ya no habrá necesidad, pero vive el sentimiento A veces me demoraba vieja Y tú me regañabas que cogiera fundamento Pero era que en el camino me elevaba el pensamiento Soñando ser un cantante y algún día cantarte un verso Déjenme quieto por favor nadie se meta Que yo solito resolveré mi problema Déjenme quieto que es problema de ella y yo Y la opinión de terceros envenena Están jugando con la paciencia de un hombre Y es peligroso si ésta se desencadena Y nadie es nadie para juzgar mi conducta Que lo haga Dios y me ponga mi condena Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena Llevando chisme a mi esposa Será que no le da pena Porque no tendrá el valor De contarle a mi morena Que ella compartió conmigo una romántica escena Quien tiene cola de paja Con la candela se quema Deje quieto que en mi hogar Yo cumpla con mi faena En mi casa nunca falta Desayuno, almuerzo y cena Y si hago mis travesuras Soy yo quien pago mis penas ¡Gracias! En este mundo todos somos pecadores Y es es a diario que afrontamos este tema Que alguien me diga si en cuestiones del amor Existe un hombre que no haya estado en dilemas Lo que no entiendo y nunca compartiré Es que hay personas que de los demás blasfeman Y el que chismoso siempre tendrá que perder Por inmiscuirse en conflictivas ajenas Nunca he dicho que soy santo Ni que mi conducta es buena Perdóname esposa mía Sé que bueno no te suena Pero desde que nací Mi naturaleza es plena Y el sexo opuesto me atrae Con una fuerza suprema No hay murallas que se opongan Si un amor se desenfrena A quien le amarga la miel De unos labios de colmena También hay que comprender Que las mujeres me llenan La musa pa' que yo escriba Mis más bonitos poemas Compadre no me acostumbro No me acostumbro a vivir solo en este rancho Escuchando a toda hora cantar triste la soy sola en las ramas de un guamacho Triste me pongo a llorar a pesar de ser tan macho Y entendiendo la mirada por este camino ancho Deseando ver la mujer regresar con los muchachos Para salir a encontrarla y traérmela de gancho Se fue y me dejó salita mi bella flor de capacho Solo porque le dijeron que yo le monté los cachos La gente pa' mentirosa Que buena vaina caracho Pero acabaron con un hombre más fuerte que un quiebrajacho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mientras existe en el mundo te haré sentir protegida Irán pasando los años, te sentirás convencida Y por mi comportamiento estarás muy complacida Mientras existe en el mundo te haré sentir protegida Irán pasando los años, te sentirás convencida Y por mi comportamiento estarás muy complacida El día que te conocí, mi amor te echó una embestida Y sin pensarlo dos veces te puse el ojo enseguida Entraste a mi corazón y te negué la salida Yo voy a estar a tu lado hasta que mi Dios decida La antorcha de mi amor, tú la dejaste encendida Y así permanecerá por el resto de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en las alas del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en las alas del romance muchachita de mi vida te dejo mi inspiración ¿Cómo es posible olvidarte con una pena tan onda que me está robando el alma? Si cuando uno más se quiere, si cuando uno más se quiere el destino lo separa ¿Cómo es posible olvidarte con una pena tan onda que me está robando el alma? Si cuando uno más se quiere, si cuando uno más se quiere el destino lo separa De mi vida te dejo mi inspiración Te podrán tocar otros labios Te podrán tocar tu cuerpo Más aunque quieran no pueden mi amor tocarte por dentro Porque tu alma con la mía mantienen un juramento Y eso no podrá borrarlo ningún tipo de sentimiento Por eso que aunque estés lejos, cerquita de mi te siento Y si sufres vida mía siento un puyazo en el pecho Pero cuando estás feliz también me siento contento Que es que lo que compartimos no lo anulará ni el tiempo A mi Dios le doy la gracia Por el día de nuestro encuentro Él te puso en mi camino en el preciso momento Cuando más necesitaba orientación y afecto De una mujer como tú con tanto conocimiento Yo no niego que en la vida He sido un poco traviesto Pero también es verdad que he cambiado con el tiempo Por eso que tu enseñanza en verdad te lo agradezco Iba por un precipicio, me sacaste de ese hueco Hoy soy un hombre más justo Más sincero y más honesto y esto te lo debo a ti Lo reconozco y lo acepto Como también reconozco que me gané tu respeto Por mi condición de hombre maduro y de fundamento Esto es como una novela Más bien se parece un cuento Como vamos a negar que fue bonito lo nuestro Por eso hay que darle gracias a mi Dios y al universo Ya que los dos mutuamente nos servimos de maestros Más bien se parece un cuento Mi viejo pa' donde vas Por ahí tan solo así como entristecido Hoy te quiero acompañar Sinceramente quiero conversar contigo Mi viejo pa' donde vas Por ahí tan solo así como entristecido Hoy te quiero acompañar Sinceramente quiero conversar contigo Yo sé muy bien que te dejo sorprendido Cambias la cara y hablemos largo y tendido Es que me siento muy triste y arrepentido Porque no puedo regresar los tiempos y idos Esos tiempos donde pude brindarte amor y cariño Pero no te brindé nada porque estaba distraído En cosas que a la final fueron un tiempo perdido Espero que me perdones y te eche un poco al olvido Gracias a Dios que no es tarde Por eso viejo querido Regálame un fuerte abrazo y un beso De padre a hijo Regálame un fuerte abrazo y un beso También te quiero expresar Oye papá que estoy muy agradecido Como un buen padre ejemplar Me diste todo para ser lo que yo he sido También te quiero expresar Oye papá que estoy muy agradecido Como un buen padre ejemplar Me diste todo para ser lo que yo he sido Sabios consejos que me daba cuando niño Buenos valores que tengo y que me han servido Por eso quiero darle esa crianza a mis hijos Como la herencia de su abuelo preferido Padre siempre te recuerdo Aunque nunca te lo digo Me paro frente al espejo Y antes de verme te miro Que orgullo tan grande siento Que seamos tan parecidos Y a todo aquel que me escucha Y a todo aquel que me escucha Y que tenga a su padre vivo Quiero hablarlo porque mañana No sabemos el destino Yo tengo el mío todavía Y él es mi mejor amigo Si hoy no valgo ni un centavo Hoy vivo en la carra plana El culpable es un guayabo Que en mi alma sembró una dama Como la amo locamente Me dio un golpe de campana Que hasta de seguir viviendo Se me quitaron las ganas Fue muy grande la tristeza Que sentí aquella mañana Cuando con delicadeza La llamé por su ventana Se me acercó una persona Diciéndome mira fama Si estás buscando a tu novia Se fue este fin de semana Por aquí paso buscándola A un tipo con una hutana Y estuvo un rato Besándola en aquella campechana La llevó a su camioneta Le puso un suéter de lana La montó, trancó la puerta Y arrancaron pa' Guayana Por esa injusta traición Mis lágrimas se derraman Y siento que aquí en mi pecho Me está quemando una llama Será porque me lastima Esta herida que no sana Haciendo que mis lamentos Cuando se los traje la sabana ¡Suscríbete al canal! Como todavía la quiero Extraño su piel lozana Sus labios tiernos y dulces Como la misma manzana Sé bien que me abandonó Porque mis reales no manan Pero el día menos pensado Se voltea la palangana Allá en Valle de la Pascua Saliendo a Pachahuaramas Por cuestiones de la vida Me tropecé con su hermana Ahí mismo le pregunté Dame razón de Mariana Que quiero volver a verla A pesar que no me ama Me dijo antier se casó Con un negro de Parmana Que tiene mucho ganado Y una flota de chalanas Ahí sí que mis esperanzas Se pusieron más lejanas Y sentí que a mi guayabo Le endurecieron las ramas Dicen que con agua ardiente Cualquier dolor se aliviana Por eso brindo con ron Si hoy se acaba mi bucana No importa que bien borracho Me sorprenda la mañana Recordándola bonito Para llorar con más ganas Son bendecidos Son bendecidos Los pasos de ese corcel Los pasos de ese corcel Que lleva aquella mujer Y el anca va a su querer Amoroso y decidido No estoy dolido Más bien me alegra saber Que no te vas a ofender Al verme comprometido Es lo debido Es lo debido Que usted se case con él Y yo siga siendo fiel A mi esposa Mi clavel De un jardín constituido Que a tus oídos No llegue el pasaje aquel Que te enamoraba ayer Y hoy para usted Soy prohibido Del amor Que me entregaste Estoy muy agradecido Yo te amé mucho Y me amaste Con ese amor reprimido Hasta que un día Te alejaste Cansada de lo escondido Y a continuación Lograste Que te echara En el olvido Si te fallé En los lamentos Estoy muy arrepentido Reprendí algún pensamiento De lo pasado vivido Yo lo tuve en su momento Pero ya quedó abolido Soy feliz en mi aposento Sea usted con su prometido ¡Suscríbete al canal! He decidido Soltar de mi corazón Las cargas con el perdón Sin rencor en intención De rearmar lo destruido Tú no has podido Aceptar la situación Porque un adiós No es traición Sin quedarse Es lo indebido Tengo prohibido Hacer cosas que no son Como obra o como misión Sea moral o religión Que no tenga permitido En tu marido En tu marido Recibe la bendición Y aprovecha la ocasión Que en tu casa Es bienvenido Con tus padres Patria o muerte Y no fui correspondido Tan solo por protegerte Me tildaron de bandido Ya no me dejaban verte Por todo lo acontecido Hasta que echaron a suerte Nuestro amor Y mi despido No recuerdes el pasado Que ya el pasado se ha ido El presente te ha llegado Yo también lo he recibido Recíbeme con agrado Esta canción que ha nacido Que no la hubiese plasmado De no haberte conocido De no haberte conocido De no haberte conocido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!